Hemos estado ya aquí hace algunos minutos, hace algún tiempo ya, mirando cómo se están haciendo los controles en forma correcta, tomando la temperatura, tomando los datos personales de cada una de las personas que arriban en el vuelo. Eso es una garantía de que se está cumpliendo esta norma, este protocolo de prevención en el tema de la frontera, en Zapotillo y en Macara, en nuestros puentes, y también en el terminal terrestre, que tenemos que ir a mirar para que se intensifique y que se haga un control también exhaustivo. Parcialmente se ve que están cumpliendo con el protocolo. Esperemos que esto no sea solo por este momento y que continúe esta medida. Me parece una medida necesaria para que se tomen todas las precauciones debidas. Toda una vida. El gobierno de todos.